De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos claros, ¿no es cierto? Clarísimo Sí, sigo al Señor A mí nada, que venga la violencia Que venga el que esto, que el otro Señor está en mi corazón, yo sigo al Señor ¿Ya? Así que nada del que veleta Que un día fallado, así como esos barcos a la deriva No, mi timón va bien derechito Chiquitito Un timón chiquitito, se ven dos barcos que dirigen Porque tienen claro cuál es su meta ¿Ya? Y ahí va dirigido ¿Y tu meta cuál es? ¿Dónde están tus ojos? Tus ojos tienen que estar Puestos en la mirada de Jesús Para que podamos avanzar Sobre las aguas, las tormentas Los problemas como lo hacía Pedro Mientras miraba Y recordemos Cuando bajó la mirada Se hundió Pero Ese amor misericordioso Esa mano que está al ladito tuyo Al ladito mío Para levantarme Pero ¿Por qué? Porque Pedro le clamó Porque Pedro le dijo Señor, me hundo, socorro Y no fue soberbio Dijo, no, yo sé nadar Yo soy pescador Aquí venga yo Ah, yo nado, nado, nado Me hundiré Pero que el Señor ya ¿Habría llegado a la playa? Quizás A lo mejor sí Pero ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántas más dificultades? Esto es tanto que al estirar la manita del Señor Inmediatamente Eso te pasa a ti Me pasa a mí Cuando estamos en los problemas Cuando estamos en las dificultades Queremos solucionarnos nosotros En vez de acudir Señor, ven, ayúdame ¿Qué hago? No, yo hago Tengo que hacer esto Perdón Tengo que hacer el otro No, en el Señor Confianza Hermano, hermano querido Confianza Así que Estamos terminando ya Estamos terminando Y Hay algo Que estamos viviendo Desgraciadamente Y veamos ¿Qué nos dice la palabra de Dios Frente a eso? En Mateo 5 38 Digámosle Señor Por favor Abre mi corazón Abre mis oídos Para escuchar tu palabra Que es divina Que es luz Para que yo pueda enfrentar Este mundo Que cada día me aleja más de ti Amén Es una realidad Dice Han oído que se dijo Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo les digo Que no enfrenten Al que les hace mal Al contrario A quien abofetea En la mejilla derecha Preséntale también La otra Palabra de Dios Que es ridículo Que estupidez Que tonto Eso no es ¿Cómo va a ser eso? No Me hizo daño Yo le hago peor Antiguamente Tenemos que reconocer Que esto es un proceso Yo también antiguamente decía Ah me hiciste esto Uno decía Puñete Puñete y medio ¿Qué significaba eso? Me hiciste esto Poquitito Espérate Yo te hago ese poquitito Y otra cosa ¿Por qué? Porque me venganza Eso es Que mataron a mi persona Que mataron a mi hermano Que mataron a mi padre Yo no Hasta que no mate a diez Tu padre Resucitó Tu padre Está contigo No ¿De qué sirve la venganza? Ah no Yo quedo tranquilo Realmente Quedas tranquilo Realmente Estás hoy feliz Sino que fuera de la pérdida Que hemos tenido O que tuviste De esa persona Querida amada Tienes en tu conciencia Todas las otras pérdidas ¿Ya? De tu conciencia Los problemas Que tú tienes Entonces La venganza ¿Para qué? Este decir Pon con la otra mejilla No es que tú dices Me pegaste aquí Pégame en la otra Así Literalmente Sino que es Sencillamente El que me hizo daño Yo callado Yo les he dicho muchas veces Que es lo que hacía El padre Jerry Cuando venían estas cosas Enojadas Él se ponía a rezar Por esa persona En el momento Cuando alguien te agreda Cuando alguien te pegue Cuando alguien esté así Que te logres dominar Porque ahí viene el dominio Que yo he tenido En las cosas chicas Cuando venga esta cosa grande Me voy a poder dominar Y voy a poder decirle Señor Tengo rabia Señor Quiero pegarle Señor Quiero hacer esto Pero ayúdame Él no te conoce Llénalo de paz Lléname de paz A mí Señor Y te pones a dialogar A rezar con el Señor Y esos insultos Eso que te ha llegado Ni siquiera lo vas a escuchar Ya hazlo No a la venganza No a devolver mal por mal Sino que lo que nos dice el Señor Hoy Y pidámosle Señor Ayúdame A devolver siempre El mal Con un bien Soy un grano de arena Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua Una gota de agua en el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy? Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Me pregunto A quien soy Ante el poder De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Es hermoso vivir alabando al Creador